Ay por que ya le viste a No lo voy a No lo voy a No lo voy a Aline Euchahid Bolivia Alright Hoy vamos a aprender una cancioncita que aparte viene muy bien porque hoy nuestra queridisima mayn de cumpleaños que es nuestra productora Y vamos a aprender a cantarla en un idioma tan lindo como es el quechua. ¿Qué canción es, profe? Dedicada para ella. A ver, las notas para que se dé cuenta. A ver. Ricky en sol, si querés. Sol. Ah, dale. Las mañanitas que cantaba el rey David. Y hoy por ser día de tus santos, te la cantamos a ti. En quechua. Ahora sí. Donde quieras. A ver. Kaikuna, pa'kari-chaka. 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 Derea. ¡Ay, ya! ¡Qué bonito que se escucha! ¡Qué lindo idioma que es! ¡Qué lindo! ¡Dulce! ¡Es bien dulce! ¡Es bien dulce! ¡Es bien dulce! ¡Que nos está cocinando! ¡Como el profe! ¡Ya! ¡Vamos de arriba entonces! Entonces... A ver, hasta ahí. Dale, vamos hasta ahí entonces. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué lindo, oye! ¡Se escucha muy bien! ¡Sí, se escucha bien! ¡Solo que Chino no me deja ver la pizarra! ¡Perdón! ¡Perdón, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Vamos de nuevo entonces! Dale para que lo... Más atrás. Al principio, a ver si lo podemos hacer mejor rítmicamente. Dice... Ahí queda mejor, ¿ya? Ya. Entonces... Una... 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 Ahora sí. ¡Bien! ¡Bravo! Hermoso, eh. Esta parte a la que... Otra, otra, otra. Ahí deberíamos hacer... Riqui. Eh, ven. Richari, sumagni Richari. Podría ser... ¿Richari? La K vamos a pronunciarle como J. Entonces, a ver, para que entre en el ritmo, esta ni no la vamos a pronunciar, que es mi. El suma es mi. Ah, ya, ok. Rikshari, suma Rikshari. Ahora sí. Ya. Es J la K. Rikshari, suma Rikshari, kawaii, sukiyanya. Esto esco. Esco. Ah, esco. 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 Es, es, es. Es ahí se va a volver. Petkuchataki, chakekuña, kilpaka y cucuña. Takizankuña. Takizankuña. Ah, ya, ok, ok. Me encanta, profe. Qué lindo. Qué linda canción, aparte. Pero vamos. Ahora sí. Vamos a ver. Le entramos de arriba todos juntos. Vamos, vamos. Vamos, Chirito. Ya. No, no, no. No. It's too much. Y su marichari, kawai, su riaña, es kochata, ki san cuña, y la paca y cucuña. Profe, es un maestro, profe, usted no solamente enseña bien. Oye, fuera de broma, pero qué importante que es tener un profesor que sea sensible y que entienda cómo se habla. Para explicar, ¿no? Profe, usted es muy bueno. Pidáctico, pedagógico, sencillo. Y además que nos tiene paciencia, que es importante. Eso ya es mucho decir, ¿eh? A ver, chinito, ¿te animás a cantarla? Te ayudamos, te ayudamos, te ayudamos. Nosotros nos vamos y te ayudamos. Vamos. Estas... Kaikúa! eh a ver fio tiene buena memoria Fío tiene buena memoria, Fío tiene buena memoria, dale, 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 vamos, vamos. Es que el ritmo. ¡Bien! 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 No se queda atrás. No, no, Angie, Angie la tiene muerta. ¡Angie la tiene muerta! ¡Vamos, Angie! ¡Vamos, Angie! ¡Confiamos en ti! ¡Dame desde el principio, Ricky! ¡Ahí está! ¡Vamos, Angie! ¡Ya! ¡Vamos, Angie! ¡Vamos, Alejandra Guzmán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Alejandra Gassman! ¡Vamos! 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 ¡Caicuna! ¡Vacarichacán! ¡Navid Kamachitaki! ¡Vamos! ¡Alejandra Guzmán! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto tiene Dani para comprar el pastor? Haga una cosa, todas las jivas que se vendan el viernes las donamos para que compran las de... ¡Para el chinito! Y todo lo que venda chinito, oh chinito, ¿sabes qué? Oh, chinito, vete. Hace de todo. Arta cash morir. ¿Josecito querés cantar? ¡Dale vos! Oscar, ¿a qué quieres? Es que me concentré más en sacar las notas aquí. No, te apoyamos, vamos, seguidme. Dale. ¡BRAVO! ¡BELLA CLASE! ¡FELIS CUMBLE! ¡BELLA CANCIÓN! Profe, ¿cómo se dice Marini feliz cumpleaños hoy? Marini suma guatajunta y cachu. ¡Eso! Guatajunta y cachu. ¡Eso! ¡Gracias, Profe! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡CORTE y ya mismo! ¡Auchas! ¡Bien! 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 ¡Gracias!